Para las rayadas que ya mueven rápido, es la delantera pedrosa quiero decir Y tuvo que bajar Maffer hasta el medio campo, ahora me platicas un poco de las entellas Porque vienen las rayadas que están tocando la puerta, le pega de derecha, gol ¡Golazo! ¡Golazo de las rayadas que abren el marcador a los 10 minutos! ¡Fútbol en tus manos!